Hola, ¿cómo están? Aquí les habla Eleonora Reina Taró y les traigo hoy un poderoso ritual que es buenísimo, es poderosísimo para la prosperidad, para la abundancia. Consiste en colocar un plato blanco, un velón amarillo. El velón amarillo le colocamos el nombre de la persona de arriba hacia abajo, tres, cinco o siete veces, como lo vos quieras, siempre y cuando lo coloques en números impares. Le vas a colocar extracto de buena suerte, abrir camino, lo que consigas. Si no tiene, entonces le echas miel, le echas canela en polvo, eso tiene polvo de laurel y polvo de semillas de calabaza, todo se le echó alrededor, le coloqué unas monedas, ¿verdad? No sé si lo logran ver. Tiene escarcha, no sé si logran visualizar la escarcha. Y también le coloqué canelas en rama, que no sé si la logran ver aquí. Canelas en rama y unas flores, también puede ser girasoles, como vos quieras y como vos le parezca. Contar siempre y cuando sean flores amarillas. Y alrededor le coloqué la representación del dinero, que es del dinero, la prosperidad, de la abundancia, de la riqueza y de los negocios. Más que todo esto es un ritual para los clientes de negocio. Y también se puede hacer para las personas que tienen empleo y a veces no les rinde el dinero. Esto es poderosísimo. Viene acompañada con una oración que dice así. En esta santa hora, preciso momento, le pido permiso al Santísimo Sacramento del altar. A Dios Padre Todopoderoso, Solegua, Echolaquento, Echolaguana, Echularoye, Ochun, Yemayá, mi Padre Changó, Santa Bárbara, Santa Bárbara bendita, mi Padre Obatalá, Agayú Olocum y todos los espíritus benéficos y de alta luz. Para que solamente recibamos la bendición y alegría de esta vela a través del poder de la oración que dice así. Señor Dios, Olofio Ludomare, Zambia, dueño del cielo y de la tierra, usted que todo lo ve y todo lo sabe, usted que eres mi creador, te pido que me permitas en esta hora invocar a Echolaguana, Ochun y a todos los orichas del panteón Yoruba. Espíritus de alta luz, espíritus de abundancia, espíritus del amor, espíritus de la felicidad y prosperidad y a los grandes maestros hacendados, a los dioses y a los verdaderos misterios de la abundancia y la prosperidad. Danos hoy el pan de cada día y no permitas, Padre, adorado, que yo pierda el camino de la abundancia. Permíteme conocer toda la abundancia, toda la prosperidad por derecho de conciencia propia me pertenece. Permíteme, Señor, que todos mis pasos sean encaminados en abundancia, en la prosperidad y en el bien para mí y para todos los que quieren el bien para mí. Que con esta luz, Señor, pueda yo encontrarme con las grandes dioses maestros ascendidos, fortuna y las riquezas y en los buenos negocios y de abundancia y en mi sitio laboral. No permita ser tropezado por mentiras y engaños, la falsedad y por ningún ente negativo. Desvía todos los problemas y cargas negativas hacia otro lado. Bueno, mi Padre adorado, espíritu grande de luces, el Echolaguan y todo el panteón Yoruba, ángeles y arcángeles, poder divino de Don Juan del Dinero, espíritu de la riqueza y del bienestar. Que vivan y more siempre en mi hogar, en mi sitio laboral, en mis negocios, en mi salud. Que vivan siempre conmigo y que vayan conmigo para donde yo vaya. Amén. Que así sea siempre. Ache. Bueno, amigos, aquí les dejo este ritual hermoso. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, pueden escribirme o abrir mi privado. Y también abajo les coloco mi Facebook y mi correo. Y bueno, que es algo muy bonito. Se sienta la energía. Y bueno, desde aquí les envío muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Que Dios los cuide y los protea siempre. Siempre piensen positivo. Y siempre decreten las metas que tengan en mente. Nunca se rindan. Y bueno, desde aquí les envío muchas, muchas, muchas bendiciones. Bendiciones y bendiciones. Y todos los que vieron este video, espero que lo compartan, le den me gusta y lo comenten. Desde aquí se lo despide Eleonora Reina Tarot. ¡Gracias!